Queremos felicitarte por este gran logro que hoy has alcanzado. Desde la oficina de graduados es un orgullo y un honor darte la bienvenida a nuestra comunidad. A continuación te presentaremos todos los servicios y beneficios que tenemos para ti. Eje de formación y actualización académica. Allí encontrarás diferentes espacios de capacitación que te permitirán fortalecer tu perfil profesional. Eje de relacionamiento. Queremos seguir en contacto contigo y tu familia. Es por ello que tenemos diferentes servicios y beneficios disponibles para todos. Eje de observatorio al graduado. A través de diferentes encuestas queremos saber un poco más de ti con el fin de seguir fortaleciendo las diferentes estrategias y acciones para nuestros futuros graduados. Eje de sentido social. Queremos que a través de tus aportes podamos fortalecer un fondo que nos permita beneficiar a muchos graduados por medio del otorgamiento de becas. Eje de empleabilidad. Contamos con un sitio muy especial como es el Centro de Orientación Laboral. Un espacio donde nuestros profesionales te apoyarán en el proceso de tu búsqueda de empleo. Además contamos con un portal de ofertas laborales institucional donde encontrarás vacantes exclusivas de diferentes empresas del sector productivo. Finalmente te invitamos a unirte a nuestras redes sociales y a descargar la app PoliGraduados para que conozcas y no te pierdas ningún detalle de todo lo que la oficina de graduados tiene preparado. Politécnico Gran Colombiano Es por ustedes. Esto es por ustedes. Es por ustedes. Es por ustedes. Es por ustedes. Esto es por ustedes. Esto es por ustedes. Esto es por ustedes. Por su acompañamiento y por ser parte de este camino. Camino por el cual en un futuro podrás decir Que las letras de cada libro leído alimentaron el final de esta historia. Que el apoyo de la familia fue la base para ser más fuerte. Cada tinto en la noche para estudiar despertaría las ganas de seguir adelante. Que los sueños sí se van a hacer realidad y gritarás, lo logré. Que algunos de tus compañeros y profesores se volverán familia. Que las horas que dedicaste a estudiar se transformarán en aplausos durante tu ceremonia. Por eso les queremos decir Gracias por su apoyo incondicional, por creer en mí y sobre todo por creer en mis sueños. Gracias por ser mi inspiración. Gracias por ser mi fortaleza en este camino. Gracias por estar para mí. Gracias por ser mi impulso y el motor de mi vida. Gracias por ser esa guía profesional en mi vida. Gracias por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía. Gracias por impulsarme a cada día a ser mejor. Gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a la ceremonia de graduación del Politécnico Gran Colombiano. Quisiera darles, antes de continuar, las gracias de verdad de todo corazón a ustedes, nuestros graduandos y a sus familiares, por supuesto, por habernos dado ese voto de confianza al Politécnico Gran Colombiano de verdad. Recuerden que esta siempre va a ser su casa. Felicitaciones nuevamente. Un aplauso, por favor, para ustedes. Para el éxito de esta ceremonia quisiera solicitarles apagar o poner en modo silencio sus teléfonos celulares. A continuación quisiera invitar a la mesa principal. El día de hoy nos acompaña Edgar Barón Poveda, director de la Escuela de Ciencias Básicas. Sara Araujo Castro, gerente de Talento Humano y Comunicaciones. Wilson Mantilla Velasco, vice-rector de Estudiantes. Y Edgar Zamudio Forero, gerente de Innovación y Productos Digitales. Se pueden sentar, por favor. El siguiente es el orden del día. Primero, apertura de la sesión. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, palabras a cargo del vicerrector de Estudiantes de la institución. Cuarto, entrega de diplomas y actas de grado. Quinto, toma de juramento por parte del gerente de Innovación y Productos Digitales. Sexto, lectura del acta. Séptimo, himno del Politécnico Gran Colombiano. Octavo, cierre de la sesión. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Oh, gloria y paz y silen. Oh, jubilo y mortal. En surcos de dolores, en surcos de dolores, el bien termina ya. El bien termina ya. Se solta, libre noche, la libertad sublime, derraman las auroras de simple y simple luz. La humanidad entera, entre cadenas vive, comprende las palabras del que moría en la cruz. Oh, gloria y paz y silen. Oh, gloria y paz y silen. Oh, jubilo y mortal. En surcos de dolores, en surcos de dolores, el bien termina ya. En surcos de dolores, el bien termina ya. ¿Se pueden sentar? Tercero. Palabras a cargo del vicerrector de estudiantes de la institución, Wilson Manuel Mantilla Velasco. Buenas tardes, casi noches para todos y todas. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Ahora sí, que se sienta la felicidad compartida entre sus familias, por supuesto ustedes y nosotros. Es un orgullo tenerlos acá en este día tan especial para todos ustedes y, por supuesto, para el equipo del Politécnico. Un saludo especial para la mesa directiva y un gran saludo de nuestro señor rector, Juan Fernando Montañez, que, infortunadamente, por su agenda tan compleja, no logra estar en todas las ceremonias de grados, pero, por supuesto, él está acá de corazón. Y un poco estas palabras, estimadas familias y estimados graduandos, siempre será motivo de orgullo y satisfacción asistir a un encuentro cálido y afectivo como el que hoy nos convoca. Porque, definitivamente, compartir un logro más en los proyectos de vida de cada uno de ustedes y hacerlo con sus familias y con la comunidad gran colombiana, es sin duda para nosotros un enorme privilegio. Hoy estamos aquí para celebrar el fruto del esfuerzo, del compromiso y del trabajo bien hecho. Un trabajo consciente, permanente y lleno de sentido, porque todos nosotros hemos tenido la oportunidad de transformar significativamente nuestras vidas, porque sus logros realmente son los que dan sentido profundo a la tarea que nos convoca todos los días, transformar significativamente la sociedad y el entorno por medio de la educación. La universidad, hoy, más que nunca, está llamada a ser un escenario en donde haya lugar para todos, donde tenga cabida la esperanza y donde las diferencias se conviertan en oportunidades reales, sin excusas para el pesimismo, la desilusión y la falta de humanidad. En el Politécnico Organcolombiano hemos entendido y hemos comprendido la verdadera dimensión de lo que esto significa y reafirmamos todos los días nuestra condición de ser una institución de oportunidades, de caminos posibles para transformar sus vidas. Ustedes son hoy la evidencia de ese gran compromiso. Por eso, asumimos con carácter y sin vacilaciones los desafíos que nos animan, las transformaciones que nos dan coherencia y las realizaciones que nos otorgan plena legitimidad en este concierto de la educación superior. Somos una comunidad que se ha situado en el terreno de la inclusión, para que cada día más colombianos tengan horizontes de posibilidades, como el que ustedes un día vislumbraron y que hoy celebramos. Por esto, nuestra medida de la calidad no empieza por la selección previa de los mejores, no parte ni de prejuicios sociales, ni económicos, ni personales, ni mucho menos académicos. Por el contrario, tiene en cuenta que todo individuo, sin importar su edad, su condición social, su origen, absolutamente todos son personas que saben, que aprenden y que gracias a la educación pueden transformarse y transformar su entorno, dándose a los demás desde el servicio y la empatía, como formas de construir proyectos de vida propios, autónomos y únicos, con el más sentido humano y ético. Esta afirmación se evidencia en nuestra decisión por formar individuos autónomos, con espíritu crítico, con capacidad de discernimiento y altamente competentes en sus dimensiones intelectual, efectiva y, por supuesto, ética. Con el sello particular de la creatividad, del dinamismo, la imaginación, la adaptabilidad a estos entornos tan complejos y cambiantes y un talento propositivo e innovador. Creemos en las personas que ven en las dificultades, oportunidades para crecer y en los aciertos, inspiración para aumentar su comprensión del mundo y su papel transformador en la sociedad. Así son ustedes, nuestros gran colombianos. Estos rasgos propios de nuestro poli que hoy les planteamos, queridos graduandos, y les dejamos un gran reto, actuar siempre con un alto sentido de responsabilidad social, impactando positivamente la calidad de vida de quienes los rodean. Ustedes están llamados a promover un profundo sentido de la humanidad como condición para ser y actuar, por supuesto, en un mundo que reclama cada día más solidaridad, más empatía y más acciones contra la desigualdad, contra la exclusión, la indiferencia y el individualismo. Queridos graduandos, hoy les reiteramos nuestras más sinceras felicitaciones por el gran logro que hoy celebramos en familia. Sabemos que no ha sido fácil, justamente porque ese proceso es trascendental y porque todo aquello que deja huella y que se impregna de un sentido profundo requiere un gran esfuerzo y trabajo. Y ustedes, ustedes gran colombianos, lo han hecho posible. Lo han dado todo y, por supuesto, estamos seguros que van por más. Todos ustedes han dado un gran paso en la construcción de ser mejores personas, mejores colombianos y nos llena de enorme orgullo haber acompañado este proceso. En el Poli, por supuesto, seguiremos pendientes de cada uno de ustedes, de sus proyectos y, por supuesto, de sus sueños, con la confianza plena de que serán los mejores embajadores de un mundo que hoy tanto los necesita, de un mundo donde siempre habrá lugar para la esperanza, para el trabajo bien hecho, para construir y generar valor a la transformación del ser humano, a aportar positivamente a la sociedad. Y eso es lo que los hace diferentes y nos hace diferentes. Nuestras más sinceras felicitaciones para cada uno de ustedes y, por supuesto, para sus familias. Y no olviden nunca nuestro lema. Somos diferentes, somos Poli, somos país. Gracias a ustedes. Mil felicitaciones. Cuarto, entrega de diplomas y actas de grado. Politécnico Gran Colombiano, institución universitaria, en atención a que María Elena Abello León ha cursado todos los estudios y cumplido los requisitos establecidos por la institución y las disposiciones legales para optar por el título de Administradora de Empresas y le expide el presente diploma que acredita su idoneidad, en testimonio de lo cual se firma este diploma por el señor rector, el secretario general y el decano. Hace entrega de los diplomas el director de la Escuela de Ciencias Básicas, Edgar Alberto Barón Poveda y Mateo Pachón Rincón, coordinador académico. Administración de Empresas. María Elena Abello León. Mónica Solvay Acosta Cortés. Michelle Adriana Acosta Delgado. Alex Nayib Acosta Rovallo. Adriana Lucía Acosta Toquica. Laura Valentina Alfonso Solina. Dana Estefanía Álvarez Caicedo. Gracias. Adriana Marcela Álvarez Carrero. Claudia Marcela Álvarez Hernández. Gracias. Claudia Marcela Álvarez Hernández. Lina Estefanía Alzate Tapia. Andrea Mórtegui Rodríguez. Gracias. 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 Karen Paola Ángel Acosta. Gracias. Ana Milena Angulo Rivera. Yury Carolina Aponte Prieto. Ana María Aria Solarte. Gracias. Gracias. Erika Viviana Aroca Aroca. Gracias. 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 James Vaquero Rodríguez Jansson Javier Barbosa López Karen Sofía Barón Garcés Karen Alejandra Barrera Cortés Luisa Fernanda Barrios Guevara Jason Bejarano Sierra Ivonne Estefany Beltrán Gómez Daniel Alejandro Bermúdez Acosta Luisa Fernanda Borges Lara Estefany Botero García Saulo Javier Bravo Bravo Diana Marcela Buitrago Cortés Margie Paola Buitrago Quiñones Angicarina Cacáis Linares Marta Patricia Caicedo Cruz Cristian Alexander Calvo Mora Camilo Alexander Cárdenas Cruz Denise Andrea Cardona Mora Juliana Caro Suárez Margarita María Carreño Zanabria Davey Villezid Carvajal Sánchez Daisy Castañeda Olarte Luisa Fernanda Castillo Ramírez Luisa Fernanda Castillo Ramírez Angi Caroline Castro Mora Mayra Alejandra Castro Uribe Andrea Caterin Caviedes Pérez Andrea Caterin Caviedes Pérez Leidy Yasmín Chacón Ramírez Diana Paola Chávez Camargo Nubia Estela Chávez Rengifo Oscar Steven Clavijo Chilatra Leidy Yasmín Clavijo Rivera Erika Jimena Corredor Urrego Catalina Cortés Benavides Ana Lucía Cristancho Gómez Laura Valentina Cruz García Karen Andrea Cuervo Cruz Durley Juliet Cuervo Varón Jamie Lisette Dávila Maldonado Laura Estefanía Díaz Acosta Jenny Paola Díaz Bermúdez Valeria Dayana Díaz Corredor Valeria Dayana Díaz Corredor Lady Carolina Díaz Porras Edgar Giuseppe Dulce Heraso Jonathan Flores Pulido Magda Yacid Franco Mendoza Laura Ginette Gacharna Martínez Laura Estefanía Galindo Ochoa Laura Estefanía Galindo Ochoa Dana Gabriela García Sánchez Magda Yanet García Tibarichica Magda Yanet García Tibarichica Yadí Vanessa Garzón Cifuentes Camilo Andrés Gerena Alvarado Diego Fernando Gil Gil Francisco Luis Gómez Zapata Jimmy Joan González Fonseca Viviana Carolina Gordillo Laitón Daisy Milena Gutiérrez Jaimes Ana Victoria Hernández Barbosa Claudia Patricia Hernández Murcia Carolay Hernández Otálvaro Nicolás Andrés Hernández Reyes Edgar Andrés Hernández Rincón Diego Andrés Hernández Triana Ángela Patricia Herrera Ramos Ángela Patricia Herrera Ramos Ángela Patricia Herrera Ramos Érica Inés Herrera Rojas Karen Sofía Hoyos Cubides Lina María Jaramillo Cárdenas Lina María Jaramillo Cárdenas Luis Fernando Leandro Ayala Luis Fernando Leandro Ayala Jimena Vanessa León Cadena José Luis León Calderón Leidy Eugenia Leitón Montaño Jenny Esmeralda Lobatón Celis Diana Yamile Lozada Rodríguez Jennifer Lucumí Mayorga Carmen Jimena Maecha Martínez Derli Angélica Mancilla Martínez Cristian Camilo Mancipe Torres Ivonne Camila Marín Ramírez Luz Azucena Martínez Betancourt Dallin Lisset Martínez Mendoza Dallin Lisset Martínez Mendoza Juan David Mateus Cortés Leidy Paola Medrano Vega Angie Joana Mejía Piñeros Isabela Mejía Ticora Andrea Meléndez Díaz Marisol Melgarejo Mora Michael Andrés Méndez Cortés Ana Inés Méndez Montaño Leidy Lorena Mendoza Ferruccio Leidy Lorena Mendoza Ferruccio Juan José Menjura Cortés Judy Angélica Mesa Cañetés Judy Angélica Mesa Cañetés Adiolfo Fernando Molina Agudelo Chelsea Natalia Molina Olaya Angie Daniela Moncada Vázquez Yari Jimena Montealegre Rodríguez Leidy Carolina Montenegro Cárdenas Mariana Morales Morales Jaime Juliana Moreno Alvarado Marleni Muñoz Cortés Marleni Muñoz Cortés María Camila Muñoz Juan Irma Murcia Rodríguez Darlene Malena Naranjo Ramírez Lady Alexandra Niño Pérez Hasbleidi Caterin Norato Belandia Erika Rocío Numpaque López Erika Rocío Numpaque López Carlos Alberto Obando Delgado Joan Elizabeth Ochoa Bonilla Alejandra Oliveros Vaquero John Jairo Orjuela Cubides Adriana del Pilar Orozco Soler Sandra Viviana Ortiz Gómez Juan Sebastián Ortiz Morales Juan Sebastián Ortiz Morales César Augusto Ortiz Ortiz Diana Carolina Ortiz Sepúlveda Yurleidy Páez Hernández Eunice Pamplona Rodríguez Eunice Pamplona Rodríguez Daniela Payoma Angie Juliana Peña Delgadillo Angie Juliana Peña Delgadillo John Fiver Peña Rojas Diana Caterin Peña Loza Corredor Diana Caterin Peña Loza Corredor Keli Jazmín Montaño Poveda Keli Jazmín Montaño Poveda Keli Jazmín Montaño Poveda María Eugenia Prieto Vega Sergio Quintero Forero Tabataya Jaira Quintero Uribe Alba Yolima Quiñones Quiñones Natalia Quiroga Quiroga Nerli Yasmin Real Galvis Andrea Restrepo García Angie Daniela Reyes López Bayron David Rincón Cagua Lady Giseth Rivera Bejarano Joana Carolina Rivera Rico Mónica Patricia Riveros Pérez Sergio Andrés Roca Suárez Sandra Viviana Rodríguez Arias Rubén Darío Rodríguez Beltrán Laura Sofía Rodríguez Garzón John Edison Rodríguez La Verde Lady Roxana Rodríguez Zimbaqueva Miguel Ángel Rojas Acero Geraldín Romero Pérez Catalina Romero Triana Catalina Romero Triana Angie Sofía Rosso Guisa Edelmira Ruiz Edelmira Ruiz Ciurani Andrea Saenz Garavis Rosángela Salamanca Gutiérrez Brigitte Nayeli Sánchez Arias Zuli Yurley Sánchez Zanabria Mónica Alejandra Solor Sanoguerra Ivonne Marcela Sosa Diego Fernando Soto García Juan Sebastián Suárez Arenas Diego León Suárez Guerra María Mónica Suárez Martínez Valkis Janiot Tamayo Rodríguez Paola Andrea Torres Angulo Oscar Andrés Tobar Ballesteros Tatiana Urquijo Alarcón Carmen Elena Urrego Hidalgo Chirle Tatiana Valencia Fernández Alexandra Valenciano Sierra Sebastián Camilo Valero Piñeros Juan Pablo Vargas Márquez Jennifer Paola Vela Farfán Omar Camilo Velázquez Salsate Juan Sebastián Venegas Caica Leidy Maritza Vera Amaya Juan David Villarraga Ruiz Santiago Villarraga Santiago Villarraga Santiago Villarraga Santi Esteban Ivonnelli Waltero Hernández Nicolás Leonardo Wilches Ruiz Nicolás Leonardo Wilches Ruiz Miller Anderson Gela Garrido Lady Caroline Yepes Rincón Karen Daniela Zamora Páez Dayana Alejandra Samaras Álvarez Administración Pública Paula Andrea Acero Castañeda Joan Manuel Angulo Oliveros Cristian Camilo Bautista Suárez Edgar Borges Ruiz John Edward Caicedo Aragón Heidi Marcela Calá Calá César Augusto Camacho Aguilar Edgar Alexander Camacho Caro Luis Alberto Camacho Jaimes Catalina Nayib Corpus Pomare Lilia Joana Cuellar John Gelvis Díaz Núñez Yadi Durley Díaz Rodríguez Zuli Lorena Gómez García Milton Giovanni Grisales Cifuentes Ingrid Jurani Hernández Méndez Ingrid Jurani Hernández Méndez Arley Eduardo Laitón Martínez Juan Sebastián Machado Santos Juan Sebastián Machado Santos Eicler Caterin Nieves Poblador Ana María Ochoa Cortés Ana María Ochoa Cortés Cristian Alejandro Pardo Moreno Wilber Leonardo Puerto Cristancho Carlos Eduardo Quiroga Pinzón Geraldine Paola Roa Paez Brigitte Karina Rodríguez Ordóñez Recibe su esposo Yoreider Rocha Ortegón Daniel Felipe Rojas Rojas Sandra Milena Sánchez Guzmán Leidy Marcela Soler Ibáñez Leidy Caterin Tellez Belandia Wilmer Andrés Trujillo Beltrán Wendy Jurani Vargas Cortés Braulio Vázquez Fonseca Iván Eduardo Vega Fuentes Karol Ginette Veloza Gómez Finanzas Juan José Menjura Cortés Juan José Menjura Cortés Matemáticas Jimmy Giovanni Forero Forero Jimmy Giovanni Forero Forero Laura Catalina Galvis Correa Natalia Rojas Collazos Especialización en Logística y Gestión de la Cadena de Abastecimiento John Freddy Bello Pachón Jeanette Caterin Bermúdez Sierra Luisa Fernanda Cobo Contreras Brenda Melisa Cubillos Tolosa Stephanie Juliet Garzón Barrios Stephanie Juliet Garzón Barrios Jason Germán Gracia Ríos Jamie Janet Guevara Rojas Aura Lorena Guzmán Cruz Leonardo Fabio Ladino Rodríguez Leonardo Fabio Ladino Rodríguez Lady Margarita Lagos Selly Renzo Adrián Pita Gómez Juan Carlos Roballo Vargas Julián Francisco Rojas Gaitán Karol Hasbleidy Rubio Ballesteros Dalma Catalina Soriano Reyes Dalma Catalina Soriano Reyes William Ricardo Suárez Reaño Juan Carlos Torres Aponte Janer Ustate Mendoza Jefferson Iván Vargas Vargas De Administración de Empresas Saulo Javier Bravo Bravo Angie Caroline Castro Mora Aplausos Aplausos Felicitaciones Graduados Poli Un fuerte aplauso nuevamente Aplausos 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 Toma de juramento por parte del Gerente de Innovación y Productos Digitales, Edgar Zamudio Forero. Buenas noches. Queridos graduandos, deseamos expresar nuestras más sinceras felicitaciones y sentimientos de orgullo por haber cumplido plena y satisfactoriamente esta importante etapa de sus vidas. Como le dijo el señor vicerrector, transformemos el mundo a través de la ética. Por eso, junto con la entrega de sus diplomas de grado, adquieren hoy el enorme compromiso y responsabilidad de llevar con honor y dignidad en el marco de su ejercicio profesional el nombre y los valores del Politécnico Gran Colombiano para aportar a una mejor y justa sociedad. Por favor, los graduandos se ponen de pie. Levantamos la mano derecha. ¿Juran ante sus familias, compañeros y frente al Poli, llevar con dignidad, humanidad, ética y calidad su profesión? Sí. Si así lo hacen, que su conciencia, la sociedad y sus vidas los premien, de lo contrario, que ellos mismos se los demanden. Felicitaciones y muchos éxitos. Se pueden sentar. Sexto, lectura del acta. Acta de grado número 628. En la ciudad de Bogotá, a los 16 días del mes de abril del 2024, siendo las 6 de la tarde, se celebró en el Teatro Cafam de Bellas Artes la ceremonia de entrega de diplomas y actas de grado presidida por el vicerrector de estudiantes, Wilson Mantilla Velasco. En representación de la administración, asistieron los siguientes directivos. Edgar Samudio Forero, gerente de innovación y productos digitales. Sara Araujo Castro, gerente de talento humano y comunicaciones. Y Edgar Alberto Varón Poveda, director de la Escuela de Ciencias Básicas. Como es tradicional en todas las ceremonias de la institución, se contó con una grata y numerosa asistencia de padres de familia, acudientes, familiares y amigos de los graduados. Esta ceremonia es procedente en razón a que los graduados cumplieron con todos los requisitos académicos y legales para optar por los respectivos títulos de conformidad con las resoluciones del Consejo de Delegados de la institución y con las correspondientes resoluciones de registro calificado otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional, en virtud de las cuales fueron aprobados los programas académicos que hoy culminaron nuestros graduados. Se dio cumplimiento al siguiente orden del día. Primero, apertura de la sesión. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, palabras a cargo del vicerrector de estudiantes, Wilson Manuel Mantilla Velasco. Cuarto, entrega de diplomas y actas de grado. Quinto, toma de juramento por parte del gerente de innovación y productos digitales, Edgar Samudio Forero. Sexto, lectura del acta. Séptimo, himno del Politécnico Gran Colombiano. Octavo, cierre de la sesión. En el mensaje de graduación, el vicerrector de estudiantes insistió en que la razón de ser de la educación en nuestro poli es construirnos como mejores seres humanos. Por eso, debemos trabajar todos los días para hacer posible que las vidas de una comunidad se transformen de manera positiva. Invitó a los graduandos y a sus familias a alentar proyectos de vidas solidarios y éticos, porque este mundo necesita personas comprometidas que trasciendan y transformen una sociedad que se vislumbra desecuadernada y compleja, pero definitivamente llena de oportunidades. Porque así como la educación es el motor de la esperanza, la empatía es la condición para nuestra supervivencia como sociedad. A continuación, se procedió con la entrega a los graduandos de los diplomas que acreditan sus títulos de profesionales y especialistas en el siguiente orden. administración de empresas, administración pública, finanzas, matemáticas, especialización en logística y gestión de la cadena de abastecimiento. El gerente de innovación y productos digitales tomó a los graduandos el juramento y siendo las 7 y cuarto de la noche se da por terminada esta sesión. En fe de lo anterior, se firma esta acta de grado en la ciudad de Bogotá a los 16 días del mes de abril del 2024 por el señor vicerector de Estudiantes y el secretario general. Felicitaciones nuevamente, graduados. Séptimo, himno de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. Por Colombia la patria que nos nombra, orgullo de la empresa y del país, el politécnico gran colombiano tiene un alto camino que seguir. Nuestra labor, nuestro trabajo diario, construyen a Colombia con amor. Somos los forjadores solidarios, creadores de la auténtica nación. Mente sana, mente sana, en un cuerpo siempre sano, la palabra garante de la acción, la retintote a la gran colombiano, unidad de intelecto y corazón. Por Colombia la patria que nos nombra, orgullo de la empresa y del país, el politécnico gran colombiano tiene un alto camino que seguir. Politécnico, el mundo es nuestra casa, hogar de todos por igual. Colombia para el mundo, ciudadanos, de una patria común y universal. Las culturas, las lenguas y la historia de otras naciones hemos de aprender. En donde la unidad y el universo a otros pueblos podremos ofrecer. Por Colombia la patria que nos nombra, orgullo de la empresa y del país, el politécnico gran colombiano tiene un alto camino que seguir. Tiene un alto camino, tiene un alto camino que seguir. Antes del cierre, quisiera de pronto proponerles algo a nuestros graduados. Si están de acuerdo, en muestra de agradecimiento a esas personas que están algunos acompañándolos acá y otros están siguiéndolos vía streaming, PoliTV, no sé si quieran dar media vuelta, si están de acuerdo, y brindarles un fuerte aplauso a esas personas que estuvieron para ustedes. Y ahora un segundo punto antes del cierre. Por favor, todos saquen sus teléfonos celulares y encendamos las linternas del celular. Exacto. Yo también lo voy a hacer, aprovechando que lo tengo acá. Y vamos a decir lo más fuerte que podamos la frase, el eslogan, la frase insignia del Poli, que ahorita le agregamos dos palabritas más. Silza, ¿la saben? Muy bien. Por acá sí la dijeron bien, por allá. Es para nuestros familiares también. Somos diferentes, somos Poli, somos país. Lo más duro y fuerte que puedan gritarlo, por favor, que puedan decirlo con las ganas y con la felicidad que estoy segura que en estos momentos los está embargando al igual que a nosotros. Estamos muy orgullosos de ustedes, entonces, a decirlo con todas las fuerzas y sonrían a la cámara, por supuesto. Entonces, vamos a hacer un ensayo rápido. Uno, dos, tres. Somos diferentes, somos Poli, somos país. Muy bien. Un poquito más de fuerza exacto. Y el U ahorita, al final. Entonces, vamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Somos diferentes, somos Poli, somos país. Sí, ese U estuvo... Esperemos que en la celebración el U salga... Eso. Que en la celebración el U salga mucho mejor. Pueden sentarse, por favor. Octavo, cierre de la sesión. Nuevamente, queremos extenderles el agradecimiento por parte de todas las personas que integramos el Politécnico Gran Colombiano, por haber confiado en nosotros, a nuestros graduados, por supuesto, y a sus familiares también. Esta siempre, siempre será su casa para futuras exploraciones. Siempre será su hogar el Poli. Incluso también la invitación. Les abrimos la invitación a sus familiares y amigos. De verdad, ustedes son orgullo Poli. Recuerden también los hashtags para que compartan con nosotros las fotografías del día de hoy. Los hashtags son hashtag gradospoli y hashtag somos Poli, somos país. Feliz noche para todos. Felicitaciones. Feliz. 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 Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir Y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender A llegar más lejos y vivir lo tuyo Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente Y demuestras lo que sabes por ese potencial tan grande Aquí formamos un futuro, encendemos esperanzas Y demuestras lo que sabes toda una vida por delante Iremos todos adelante para tener un mejor mañana No olvidemos que unidos cualquier sueño alcanzaremos Ven descubre que este mundo está hecho para ti Y comprende que el secreto está en tus ganas de aprender A llegar más lejos y vivir lo tuyo Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente Y demuestras lo que sabes por ese potencial tan grande Aquí forjamos un futuro, encendemos esperanzas Y demuestras lo que sabes toda una vida por delante Viva el Poli, vive, mira hacia adelante Vamos con paso firme hacia adelante De Norte a Sur siempre constante Desde este a oeste soñando, creando Somos Politécnico Gran Colombiano Dime Poli, sueño grande, Poli étnico, Poli pacético, Poli cultural, Poli técnico gran colombiano Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente Y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande Aquí formamos futuro, encendemos esperanzas Y demuestras lo que sabes, toda una vida por delante Aquí tú creces, todos los días abres tu mente Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente Y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande Aquí forjamos futuro, encendemos esperanzas Y demuestras lo que sabes, toda una vida por delante Dime Poli, vive, mira hacia adelante Poli étnico gran colombiano ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.